¿Qué es la Copa de Tlajomulco? Entonces creo que tenemos una línea muy alta que romper, una expectativa más que nada para la gente de aquí. Pues para mí siempre ha sido algo muy importante a tal grado que ahora sí que dejé muchas cosas por él, incluso carreras, licenciaturas por el hecho de irme a Ciudad Juárez un tiempo. Entonces ha sido como mi vida, parte de mi vida. Pues yo pienso que en especial a mi hijo, ya que quiero que siga el ejemplo y si le gusta el fútbol pues que siga el ejemplo de su papá y que es mejor que llegue a ser algo o alguien en este ambiente. A mi familia que ha estado apoyándome siempre en esta cuestión del fútbol y en todas las cuestiones. Algunas tradiciones de aquí del municipio me gustan mucho. La gente, la gente que es realmente del pueblo, me gusta mucho la cultura que tiene a ser campeón. Tenemos que ser campeones en este torneo y marcar historia en el estado. Pues yo creo que es paso a paso. Primeramente me veo en la final y obviamente pues mi sueño es ir a Madrid y jugar un partido allá. Yo pienso que después de haber habido equipos profesionales aquí, lo más importante es el apoyo que debemos de tener de la gente, ya que es una manera de arroparnos a nosotros como jugadores y de motivarnos al mismo tiempo. Entonces yo los invito a que estén más con nosotros, que las entradas cada vez sean mayores y pues que se vuelva a retomar esa parte donde la afición de aquí de Tlajomulco también se caracterizaba por ser muy importante y por seguir a todos los equipos.